¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien no haya donde poner la mercancía que les voy a mostrar y este video va a ser sin afán de ofender a nadie con que compro mucho ni nada de eso al contrario yo quisiera que cada una de ustedes pudieran adquirir estas cosas tan bonitas todas compradas en las tiendas de segunda mano a mí ya saben que me encanta comprar en estas tiendas y les voy a ir mostrando uno a uno con detalle todas estas compras y por acá tengo más bolsas vean aún por aquí sin sacar y este video lo hago más que nada porque hay una que otra persona que llega al canal ya saben y pues dicen que no compro nada que nada más paso por ahí sin comprar ningún artículo pues aquí aquí va esa respuesta oigan y aquí va algo que recientemente acabo de adquirir en la tienda de Goodwill y la verdad que es fascinante este precio que pagué por él ya que en la tienda de Home Depot está alrededor de 250 dólares yo solamente pagué dos, dos, quince dólares así que estoy bien bien contenta con esta compra y algo que se me hace sumamente bonito, bello, divino, encantador y lo que les sigue es esta hermosura chicas vean nada más lo que pagué por él en la tienda de Goodwill y vean qué hermosura, la verdad que me encanta y tiene un diseño muy bonito o sea así como si fuera como orgánico como si fuera algo natural, algún material cosa que no es, no lo es y pues sí, aquí tienen ya el precio de este espejo tan bonito oigan y hace tiempo que yo compré este Búcaro vean qué hermoso está la verdad que está bastante grande ustedes pueden ver mi mano aquí mira, está gigante, gigante bueno, no tanto, pero sí, está algo grande y se dan cuenta, ahí trae el precio que pagaron por el de 30 dólares y solamente pagamos 4 dólares en la tienda de Salvation Army oigan, este está precioso vean qué bonito, divino y encantador está yo solamente compré el marco pero aquí en casa imprimí esa fotografía y solamente pagué 3 dólares con 99 centavos por este hermoso marco y algo que a mí me encanta cómo se mira aquí en casa es esta belleza, vean nada más se ve preciosa tiene la imagen de una mujer ahí, miren, no sé si alcanzan a verla en ese medallón y la verdad que está divina y encantadora esta maceta y también pagué 4 dólares por ella también te voy a mostrar esta maceta mira que está bien bonita que la compré también en Salvation Army cuando la miré se me olvidó mostrárselas pero miren, aquí está ya en casa y el precio también fue de 4 dólares algo que se me hizo muy bonito también son estos preciosos marcos vean nada más están bien hermosos es como para ponerlos en algún lugar de la casa pero yo estoy ideando como para utilizarlos en Navidad en el árbol primeramente Dios y vean, esto es lo que costó 4 dólares la mayoría de las cosas que yo compro son con un descuento del 50% oigan, estos los compré en Goodwill se me hicieron hermosos preciosos están tan ligeritos y los 3 por solamente 4 dólares ay, se me va a caer uno oigan, estas 4 bolas que están aquí vean qué bonitas solamente pagué 4 dólares por todas o sea que la matemática ya funciona a dolar cada una están bien bonitas y se ven hermosas donde las puse tengo una compra que hice que me tiene bien contenta bien emocionada por decorar la temporada de otoño ya y es esta hermosura vean qué belleza ¿a poco no está bien bonita? y su precio fue de 9 dólares luego les voy a mostrar el video donde la compré y está hermosa hermosa vean nada más qué belleza está preciosa chicas y estoy como les digo bien emocionada pues de decorar con esta planta tan bonita está muy bonita está en perfectas condiciones sus hojas es que les cuento que cuando miré este cuadro me enamoró vean nada más qué belleza está precioso lo investigué por Amazon no por Amazon bueno lo investigué por ahí cuánto costaba y les voy a mostrar al ratito en cuánto sale de seguro pues yo pienso es una réplica pero está hermoso y tiene un nombre pero ya se me olvidó su precio fue de 4 dólares por este sí pagué el precio que pedían que fue muy bajo por cierto y que luce hermoso divino y encantador y para complementar esa decoración esto vean que compré también que a simple vista parecen libros pues no no cuestan no cuestan costaron 4 dólares pero está bien bonito es como es un alajero el uso que le quieras dar pues yo no le voy a dar el uso de alajero pero sí para decorar con él ya que está precioso y llegó la gallinita de los huevos de oro miren qué bonita me encanta me encanta estoy en busca de decoración así de este tono y está preciosa por ella pagué como 3 dólares creo también le quité el precio porque ya la estoy utilizando en mi decoración ¿a poco no está bien bien bonita? bueno y como les acabo de decir que estoy en busca de decoración en un tono bronce cooper ay no sé es estas bellezas mira conseguí 4 y qué creen solamente me costó un dólar cada una en salvechonarme ya saben que si compran de 4 piezas a más es por un dólar que te sale así que están hermosas y se ven divinas en la estación de café recientemente me acabo de comprar esta enorme vela mira está grandota grandotota vean mi mano aquí está mi mano está gigante y esta es para la temporada así como de otoño y nada más mira que está así como está pero a mí no me importa yo le voy a dar esa limpieza por la parte de adentro ni creo que la limpie luego se va a limpiar sola ay no sé pero está bien bonita y esta me costó 6 dólares pero sí vale la pena porque está gigante estas están alrededor de algunos 16 más o menos te voy a mostrar estos placement mantelitos para tu mesa que los compré los 4 en la tienda de Goodwill como por 4 dólares más o menos solo que venían como en bolsa y la otra vez los abrí para pues para tratar de ponerlos ahí a ver cómo se miraban y la verdad que me encantaron cómo se ven mira y es de esta tienda de Target de la línea Tree Haul y me costaron esos súper económicos miren luego les voy a mostrar el video cuando los encontré miren esta otra belleza que la quiero también para la temporada así que ya viene ¿no? está hermoso hermoso por ahí tiene el precio que al principio costaba 20 luego 15 y al final 10 dólares pues nadie lo quiso y acabó en la tienda de segunda mano pero qué bueno porque yo solamente pagué 4 dólares por esta hermosura otra pieza que les quiero mostrar es esta belleza vean qué bonita está pesadísima y la busqué en línea y vale bien cara es de la tienda Ethan Allen y es como un contenedor vean está muy bonita la venden en eBay como por 40 dólares 70 60 dependiendo ¿no? de qué tan buena y bonita esté o en buenas condiciones más bien ah pues cuando le dije a mi esposo que quería comprar un rodillo el viejito pensó sí mi amor para las tortillas de harina y yo no señor para la decoración ¿a poco no está súper lindo? y solamente por 2 dólares que pagué en la tienda de Goodwill les voy a mostrar este set de cuchillos que encontré por allá en la tienda de Salvechon Army que viene completito pues se puede decir y mira el precio es este solamente 6 dólares y es de esta marca Proctor Sile que creo que la venden en línea como por unos 40 dólares más o menos y yo no podía dejar por ningún motivo estas tazas vean nada más con su plato y toda la cosa ya saben que yo tengo un afán con las tazas con las bases ay no sé y con los cuadros también son cosas que me llaman poderosamente la atención pero como lo iba a dejar solamente costaba un dólar cada pieza la verdad que están preciosas vean nada más que imagen tan bonita tiene y pues a mí me gusta tenerlas por ahí porque en cualquier momento la puedo utilizar para la decoración olvidé decirles que de las verde tengo 3 juegos de estas monadas también estas están hermosas no también no estos son 4 juegos de ellas y están súper lindas muy bonitas que por supuesto que también las quiero pues para la decoración de la estación de café en un futuro no sé cuándo primeramente Dios y me encanta también como luce ese color neutro maravilloso y costaron también un dólar cada pieza se venden se venden se venden se venden tazos chicas vean nada más que bonita está esta me encanta y está nuevecita casi la más la desinfectamos y no pasa nada cuesta un dólar y cincuenta centavos bueno me costó está preciosa y es creo de la línea así es de Ritan y también tengo esta otra mira que está preciosa y también es de esa línea aquí dice pues jefa creo que sí y cuesta un dólar y cincuenta centavos como ven está bien bonita también en Salvation Army ayer justamente estaban poniendo mercancía y me encontré con esta monada vean nada más de tazas es que yo no las pude dejar por un dólar y encontré ocho y por supuesto que me las traje para las nietas para el chocolate o tal la cosa primero Dios y están hermosas hermosas y bueno algo más que te voy a mostrar es este mira es un porta velas claro que sí es un porta velas pero me gustó mucho el diseño ya que se parecía mucho a uno que vendía la tienda de Target y mira nada más lo agarré por dos dólares ya saben que la mayoría de las cosas las agarro por mitad de precio espero pues si tengo suerte a que las pongan algún día con ese descuento y si nadie la quiere pues a mí me toca esa suerte y aquí anda la doña de las tazas pues miren aquí te voy a mostrar esta otra que no sé si se acuerdan ustedes pero este video ya se los compartí que son ocho piezas por seis dólares nada más de esta belleza vean de plato y que lo puedo utilizar perfectamente también ahorita en la temporada de otoño ay no yo les digo que estoy obsesionada con tanta taza hasta ahorita me estoy dando cuenta de cuántas tengo y miren vean esto todo todo costó solamente un dólar porque venía con liga y eso fue lo que pagué la verdad que está bien padre trae varias cosas ahorita te lo voy a mostrar y estaban nuevecitas de paquete ya te muestro la otra que estaba por allá esta es como la tapadera como si viniera haciendo la tapadera y nada más la pones así para cuando ya haces tu té pero te muestro que también tiene un colador mira de cerámica y tal la cosa y adentro está bien bonito tiene hasta una flor para que te animes a tomarte el té y bueno a mí se me hizo preciosa y encantadora ya vieron qué bonita está pues es una campana así como muy vintage vean qué belleza ay y hablando de belleza les voy a mostrar esto vean nada más este pato precioso sobre una base muy muy bonita muy rústica y es como para un escritorio mira qué bonito está tal vez si lo ponga por ahí a la venta en alguna ocasión lo voy a venir poniendo porque por más que le busco aquí pues qué creen no tengo escritorio así que dónde lo voy a poner yo creo que se va a ir a la venta y se recuerdan cuando me la llevé a la tienda de segunda de San Francisco me imagino que sí recuerdan esta en la tienda de Salvation Army que está preciosa está muy muy bonita la maceta y tal la cosa y pues creo que pagué como 3 dólares con 99 centavos por ella que era lo más barato que había por ahí hoy también te voy a mostrar algo más qué crees todo esto que me compré están hermosas esta está dañada si te das cuenta pero no pasa nada yo creo que es la única que se ve así como dañada y vean nada más qué color tan hermoso tan precioso y vean pagué 4 dólares de esta sí pagué el precio que pedían y mira por aquí te muestro de que es de una línea cara y están hermosas preciosas para la temporada que se nos avecina primeramente yo si tengamos salud para realizar todos nuestros planes ¿verdad? principalmente junto a nuestras familias a mí esta base se me hace hermosa mira que está bien linda tiene sus patitas me la compré también en We Will por solamente 2 dólares y ya saben sigo con las tazas mira por acá me encontré esta otra monada que la acabé de conseguir también por solamente un dólar en Salvation Army mira estos platos que también compré recientemente en Salvation están súper bonitos tienen una forma muy orgánica bien padres súper pesados y el precio pues un dólar solamente etiqueta que no tiene precio que solamente es así cuesta un dólar y ya vieron que es de la compañía de Magnolia se me hizo preciosa y tengo 6 de ellos para decorar primeramente Dios en la temporada ya saben de otoño te cuento que yo ese día iba con mi amiga de compras y me mostró estas me dice mira no te gustan y yo si están bien bonitas y pues ya me disponía así como a ver el precio a buscarlo más bien y mira costaban 4 dólares y es de esta marca Mackenzie Shires que pues es muy reconocida también y algo cara estas velas cuestan como unos 30 25 dólares más o menos y pues aquí las tengo mira me las encontré en la segunda sin gastar tanto dinero bueno y hace poquito 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 que me encontré también con estas ramas que simulan ser como pampas estaban ahí en un jarrón y pues el jarrón no era como que de mi agrado estaba muy maltratado era como de un ratán y pues yo las tomé las saqué así nada más y mire que estaban así con así pues así así como las ven y mira el precio que pagaron por él no sé en dónde pero costaban 20 dólares creo que fue tal vez en Burlington y se las llevé al muchacho que cobra y le pregunté en cuánto las daba y me dijo 1.99 y yo dije bendito Dios qué bueno y las agarré y le dije que sí las quería y pues aquí están mira no sé en dónde las vaya a poner pero por ahí van a estar en la temporada ya saben los cojines no pueden faltar los cojines verdad mira esta monada qué precioso está está divino bello y todo lo demás y el precio increíblemente 4 dólares me encanta este cojín solamente falta meterlo a lavar y aquí tenemos este otro también que está bonito mira está como bordado todo todo y se me hace muy hermoso tiene doble vista por este otro lado que no me apetece mucho me gusta más esta de por acá y también pagué la módica cantidad de 3 dólares con 99 centavos y ahora sí vamos a ver esta base vean qué bonita está si quiero la puedo pintar no lo sé aún me apetece pintarla de un tono como neto y se va a ver muy bonita aunque este me gusta se ve muy muy bonito está súper grande y mira pagué 10 dólares por él lo vendían en home goods pero estoy con la curiosidad de cuánto pagaron por ahí así que le voy a remover un poquito ahí para ver y para no quedarnos con la curiosidad miren pagaron 25 dólares por él y yo pagué ¿cuánto? 10 dólares fue un gran ahorro está bastante bastante grande ya me tuve que acomodar aquí con esta caja porque la verdad que pesa muchísimo mira viene siendo así de esta manera y está muy muy bonita la verdad que el precio es increíblemente bajo pagué 15 dólares por ella ay no la pude dejar así que después la voy a utilizar tal vez en mi recámara aquí viene pues nuevecito todo trae hasta el foco la verdad que todo está muy muy bonito viene bien cuidado yo no sé por qué no la utilizaron aquí está lo que es la base mira está hermosa y mira aquí puedes ver el precio 15 dólares yo creo que es de las cosas más caras lo que es el ventilador y esta lámpara mira para que te des la idea tiene un dorado soquillado súper bonito muy discreto y pues nada me encanta a la espera de darle uso nada más vean este cuadro también que me compré en la tienda de Salvechonami pues cuando la vi me llamó la atención porque lo había visto por allá en Pinterest en decoraciones que se miraba muy bonito y si me preguntan pues qué es no lo sé yo solamente veo como nubes así como nubas rosas nubarrones no sé se ven unas nubes muy oscuras como que el día está muy nublado pero sabes que no deja de ser bonito tiene encanto mira no sé ve el helado bonito porque se lo tengo que ver porque ya lo tengo aquí en casa y está bien hermoso también es de la tienda de Target de Chihull y creo que costó como 10 dólares algo así no recuerdo bien pero sí estaba bien económico la verdad ah pues sí está bien grande mira por ahí te muestro que sí está grande grande este cuadro y no es de temporada tan vieja o sea que hay que darle oportunidad y mira está este enorme cuadro que no parece que está tan grande porque como siempre sabemos no hace justicia al tamaño real pues la cámara pero les aseguro que si me pongo yo en cámara a mí sí me hace justicia y me pone de más kilos así que es este hermoso hermoso cuadro que me encantó desde que lo vi en salvellonarme y solamente pagué 12.99 por él está muy bonito y lo utilizo en el área del comedor por el momento y bueno te cuento que este es un cuadro enorme gigante gigante es que está bien grandote chicas en serio que sí y este cuadro me lo regaló mi amiga que iba también pues ese día conmigo y me dice amiga mira eso y yo está súper bonito y costaba solamente 25 dólares así que ella me dijo no llévatelo yo te lo voy a regalar y pues no puedo despreciar regalos ¿verdad? claro que no depende depende del regalo este me gustó mucho y pues le dije que sí obviamente y pues aquí está en casa también y es una majestuosidad está hermoso hermoso me encantan estas figuras que están por aquí y el color neutro tan bonito que tiene como muy clásico muy muy relajante al momento de mirarlo casi me quedo dormida cuando lo veo no es cierto está bien bonito está hermoso mira los detalles del marco también están divinos oigan por poquito y me olvido de mostrarles estas bellezas de lámparas están muy muy bonitas herrerías se me hicieron este plisado así como pues el plisado este se me hizo pues el que está ahorita no de moda y toda la cosa así que a mí se me hizo perfecto así como para mi recámara para disfrutarlas un rato y me encanta cada detalle que tiene por aquí y recuerdo que solamente pagué 4.99 en la tienda de Goodwill por ahí también tengo el clip de ellas cuando las adquirí y estoy checando fecha ese es del 2005 ya tienen sus años mira nada más qué belleza por qué no darles una oportunidad pues para mí son como nuevecitas porque tienen encanto ¿no? cuánto secreto no recuerdo si les mostré este cojín hermoso precioso divino y encantador que está súper súper grande yo creo que es de 24 por 24 y una suavidad ay que se sienten pobrecitas las plumitas del ganso pues y me encanta si ya saben cuando trae pues el zipper porque uno lo puede lavar más fácil sin tener que meter todo el cojín y mira es de Herding Hand de Magnolia y no pague tanto porque estos así de grandotes están como por 35 dólares por allá pues y por eso me encantan las tiendas de segunda mano muchísimas gracias a todas por acompañarme espero hayan disfrutado este vídeo y luego les voy a compartir cómo estilizo cada uno de estos artículos bueno no todos algunos nada más pero yo sé que les va a gustar mucho muchas gracias por todo su cariño las amo las quiero un montón hasta pronto besitos bye no todos no todos